No, no, pero espera, espera, espera un poquito. A mí, más que lo laboral, me interesa lo social. Porque para llegar a este clima de dictadura, de que tengan que estar peleando para que no les cierren la clínica, hay que haber un dictador. ¿Por qué le tiene miedo a Zurro? Vos contestame la pregunta. Porque maneja todo Pehuajó a modo y gusto de él, aparentemente. Pero, ¿y por qué Pehuajó deja que Zurro maneje Pehuajó? Sí, no sé. No sé, la verdad es que realmente no sé por qué. ¿Pero qué es? ¿Un pueblo de cobardes? No sé, no. Supongo yo que es todo a cambio de trabajos, de todo lo que el gobierno entrega. La verdad que el gobierno está totalmente dándole a cambio cosas. Pero pregunto, ¿en Pehuajó, que es una zona de campo, de industria láctea? Pregunto, ¿todo el mundo es pobre? ¿Pueden manejar a los pobres? ¿Y qué hacen los otros? ¿Qué apunta a eso? Porque la verdad es que no es una ciudad que tengamos alguna industria. Y la realidad es que cada vez tenemos más comedores, más... Sí, pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿qué hace la gente pudiente de Pehuajó ante un dictador? ¿No deja que sea dictador? Nosotros, yo no soy gente pudiente, pero, por ejemplo, Perkins, que es la persona que estuvo luchando mucho por el campo, se encontró con eso. Y no sé qué hace la parte legal, la verdad, no sé cómo... ¿Tiene matones, zurro? Sí, yo estimo que sí, no sé. No, estimo, no sé. Pero a vos te están amenazando. Yo, en ese momento, tenía el grupo GAT al lado. No sé, como si yo fuese a pegarle al hombre, la verdad que... Pero, te pregunto, ¿a vos te están amenazando, por ejemplo? Y no, pero me dijeron, por parte de ciertos, no sé, de ciertas entidades, de que yo trate de no hablar, de que esto se va a terminar arreglando. Yo, la verdad, que la parte legal está de manera correcta, mandada a IOMA, y yo tampoco hice nada malo, y solo hablo por los 40 empleados que somos de la clínica. O sea, no me voy a callar por una persona que quiera manejarnos. Me parece algo que es inconcebible. O sea, es una clínica que tiene años, trabajando más de 30 años en Teguajó, y del 2019 que se presentó el doctor Cumba Juan Miguel, que es el director de la clínica, como intendente, que fue su oposición, ahí arrancó la guerra. Ahora, Paola, Luis, te saluda, Luis Gazulla. Entonces, ¿hay una cuestión personal contra la clínica de zurro? Sí, totalmente. Sí. ¿Y quiénes eran las mujeres que estaban atrás en el auto con zurro, que le dicen no, no, no? Y él dice, como que no, no, que... No me voy a hacer nada, claro. Es como que lo frenan, no sé, las personas que estaban atrás, no sé qué apellido son, sinceramente. ¿Pero qué son? ¿Familia? ¿Qué son? No, no, empleadas del municipio. ¿Cómo anda el tema de la droga en Teguajó? Cada vez peor. La verdad que creo que viven de eso un poco, no sé, la verdad que... Esa parte no puedo hablar, pero es un tema que es tremendo, Teguajó. Porque lo vi muy violento a zurro. Sí. Realmente yo fui y me encontré con una persona así, muy violenta. Yo no sé en qué condiciones puede estar en una lista para representarnos próximamente. ¿Y por qué te di un beso al final? Y es una forma irónica de decir, bueno, salí porque si no, no sé, te doy un cachetazo, supongo. ¿Se saben algunos hechos de violencia de él? ¿Cómo? ¿Se conocen hechos de violencia de él? ¿Y legalmente oficializados? No, ahora sí, mucha gente se siente... A nosotros nos han llamado algunas oyentes, mujeres que tuvieron problemas. Comerciantes. Ajá, sí, eso sí sabe. Y no pueden, y las personas no hablan tampoco. Qué bárbaro, ¿no? Un régimen dictatorio, es como Formosa, pero Pehuajó, en la llanura con Pehuajó. Lo que me preocupa realmente es que, primero y principal, que se puede volver a ser reelecto, que bueno, la gente de Pehuajó no es el común los que... Uno de los problemas que está... Tenemos una persecución política de la clínica, es que casi perdió las elecciones del 2019 porque se presentó el director de nuestra clínica. Ah, o sea que él le tiene miedo al director de la clínica que gane la intendencia. Sí, estimo que sí, porque la realidad es que el director es un doctor que trabaja hace más de 30 años y tiene hace cuatro años que se metió en política y sinceramente empezamos con todos los problemas. ¿Y ustedes son conscientes que si se presenta el director de la clínica y todos los que son damnificados desde sinvergüenza, lo votan, lo sacan y se acabó el problema de Pehuajó? Y sí, pero la realidad es que hay mucha gente que posiblemente, no sé, se lo pueda votar por algún motivo o por algo a cambio, no sé, sinceramente a esta altura. A mí lo que me preocupa es que con esa agresividad una persona se pueda postular. Realmente no lo entiendo de manera legal. ¿Usted llegó alguna vez el tema de cambio de algunos favores por el trabajo? Sí, supongo que sí. No a mí, personalmente, pero he escuchado. Bueno, te mando un beso grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ojalá que se salve la clínica. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Esa es la idea. Yo, no sé, a mí también me interesaba que se sepa también un poco, los médicos acá hacen lo que pueden, no tenemos ayuda ni en pandemia, tuvimos ayuda del Estado, obviamente, y se atendió a todos los pacientes por igual, entre o no entre dinero de las obras sociales o lo que sea, se bancó todo por parte de los médicos. Hay una pregunta más, ¿cómo está el hospital de Pehuajó? ¿Puede abastecer? El hospital no sé, es algo que me preocupa realmente porque él desmerece también su parte estatal, porque realmente no sé cómo va a ser para abastecer toda la ciudad de Pehuajó en el hospital. Por ejemplo, la parte de diálisis, la gente que se dializa, que el centro está dentro de la clínica, no sé dónde va a ir a parar, que por supuesto eso a la parte política creo que no le interesa al paciente, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, adiós.